De los corridones que les traemos esta noche, compa Junior En las composiciones de mi compa Manuel Rodelo Se llama el malo, márquenle compa Albert, jalados ¡Hola, hijo, dice! ¡Eso! ¡Eso era bonito, ¿verdad? ¡Eso! Me ando riendo Como hay gente, lame patas, cuando hay paca, paca, se arriman diciendo Me da gusto que ande bien, siempre le tuve mucha fe, pero me acuerdo Que no se arrimaban pa' nada Que se burlaban en mi cara cuando platicaban De mis planes a futuro Porque de seguro no se imaginaban Que lo fuéramos a hacer Se alejaron Porque cuando el peso solo está en la mente No se ven beneficiados Ordineros se voltean Por amores Se falsean Comprobado Habla mal de quien le ayudó Cuando aprendió a decir Que no se volvió el mal Se olvidaron de Todas las veces Que uno sin pensar Les dio la mano Pero nunca quedas bien ¡Sí! ¡Y así suena! La banda la reclutada de Puro Pequical y Baja California ¡Grupo reclutado de acá! ¡Una nubre la boda! ¡Uy! Por desgracia Y las gracias se aprendieron a decir Y no se las pido de vuelta Pues la vida me ha enseñado a tropezones A que no abrirle la puerta Y se aprendieron a contar Conmigo ya no cuenten más Ya estuvo bueno La amistad no se bendiga Dios bendiga Y multiplique sus deseos Y lo que me desean a mí Son contados Los que comen en mi mesa Y no me pesa Porque no es que seamos menos Solo somos los que estamos Y eso exactamente Me hace sentir pleno Porque aquí nadie es más que nadie La marca se lleva en la sangre No en la ropa La palabra, la lealtad Y la humildad Y todo el dinero La compra Eso se tiene al nacer ¡Y para todos somos hermanos! ¡Una nubre la boda!